Acompañado por el presidente del Comité Estatal del PRD, José Narro Céspedes, candidato de la Alianza de los Partidos Revolución Democrática y Acción Nacional a la Gobernatura del Estado, luego del llamado a los órganos internos del PRD para que respeten los acuerdos y la normatividad a la hora de evaluar y dictaminar sobre los precandidatos registrados, declaró que confía en la presidencia de este partido. Bueno, nosotros pensamos en general que al partido le conviene tener al mejor candidato para la gobernatura, en ese sentido se han establecido reglas para definir quién va a ser el candidato, tenemos algunas observaciones sobre algunos registros que se dieron, pero eso lo vamos a dirimir en el terreno jurídico, en todo caso al interior del partido, nosotros tenemos confianza en la presidencia del partido, en ese sentido estamos participando en esta contienda ya como precandidatos con nuestro registro y esperamos tener el apoyo de los zacatecanos, estamos convencidos que Zacatecas necesita un cambio profundo, estructural, un cambio democrático, una gran reforma democrática del Estado, necesita un cambio también para cerrar la puerta a la corrupción, necesitamos un cambio para construir realmente una alianza con la ciudadanía y no con la delincuencia y un cambio que sienta las bases del crecimiento económico y del empleo para Zacatecas. Con imágenes de Jesús Martínez para México Explorer, Josefina Casas. Gracias. 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 Gracias.